La semana pasada, este congreso hizo suyo la célebre frase de John F. Kennedy, quien dijo, abro comillas, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, cierro comillas. Y es que quizás la semana anterior sea una de las semanas más productivas de este periodo legislativo. En este mes que iniciamos, el primero de septiembre, mes de la patria, las fracciones políticas representadas en un acto de responsabilidad, dictaminamos proyectos claves para la economía costarricense, para el bienestar de las familias ticas, demostrando que la clase política costarricense, cuando quiere, puede. Que puede trabajar buscando puentes para legislar, pensando en el bien común, pensando sobre todo en la justicia social. Señoras y señores diputados, he creído importante hablar hoy de este o de ese espíritu patriótico que nos debe guiar. Porque cuando las mezquindades partidarias, y hablo de todas las fracciones, tratan de imponer un criterio, el perjudicado, ni más ni menos que el pueblo. Que no puede obtener la legislación que ayude o le proteja. Yo espero que a esas alturas, miras que ha demostrado este Congreso, pueda permitirnos ponernos de acuerdo con proyectos, como el proyecto de ley expediente 18.258, el que habla del FEDICOMISO de Educación Máxima Hora, que debido al terremoto del pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Educación nos informa que deberá construir o reconstruir cerca de 60 escuelas. O el proyecto también de la ley de tránsito expediente 18.032, o el proyecto 18.070, que ha conseguido poner de acuerdo a los municipios y al sector agropecuario nacional. Sé que es difícil, por su naturaleza, que el Congreso exprese unanimidad, pero la democracia exige respuesta de sus representantes, responsabilidad a la hora del análisis y de la toma de decisiones. Ahora que nuevamente iniciaremos la discusión de un presupuesto de la República, quisiera, compañeros y compañeras diputados, expresarles que aspiro a una discusión madura, responsable y realista, en donde recordemos la regidez del presupuesto, donde un 85% tiene asignación fija, educación, seguridad, salarios, pensiones, solo por mencionar algunos de los rubros más importantes. Los costarricenses debemos reconocer que a pesar de la crisis internacional, que aún tiene deprimido el comercio internacional, nuestro país, a través de los tratados comerciales, instrumento que por cierto ya cumple 20 años, le ha permitido a nuestros empresarios un marco propicio para la generación de exportaciones que amparan ya cerca del 70% de nuestras exportaciones. señoras y señores diputados, quiero apelar a ese sentido patriótico que antes mencioné para impulsar la legislación en materia de vivienda. Este Congreso tiene una deuda con la clase media costarricense. Hay varios proyectos de ley, como el proyecto expediente 17.809, el cual busca dotar y crear un mecanismo que permita financiar la adquisición de viviendas por parte de la clase media, las parejas profesionales jóvenes y las personas con discapacidad. Señoras y señores diputados, señores y señores jefes de fracción, les exhorto a que podamos construir una agenda de consenso para continuar con la voluntad que hemos demostrado la semana pasada y logremos entre todos, oígase bien, logremos entre todos construir una patria mejor para todos y todas los costarricenses. Muchas gracias, señor presidente.